Gambeteros, el mundo se volvió loco con el anuncio de la Superliga, pero eso te lo contamos más adelante, pues además del terremoto que causó el anuncio de este nuevo proyecto europeo, las noticias siguen y en España ya quieren hacer que James regrese a la Liga, y por un intercambio tremendo. James Rodríguez ha demostrado que en el Madrid no lo apreciaron, pues en Everton pese a un par de malos momentos han dejado claro que aún tiene fútbol y es por esto que en la Liga un equipo ya habría hecho una oferta por el colombiano. El Sevilla quiere dejar ir al Papu Gómez para fichar a James Rodríguez, pues Jolen Lopetegui no se ha sorprendido con el Papu, no ha destacado en las posiciones en las que lo han colocado y además es el jugador que más cobra del equipo. James es un jugador que conoce la Liga, y aunque es uno de los hombres destacados del Everton, el equipo tiene difícil clasificar a torneos europeos este año, por lo que puede ser que Carlo Ancelotti se ha destituido y el plan del Sevilla es aprovechar el caos y robarse a James, repatriarlo a la Liga y de paso dejar ir al Papu que no ha podido brillar. ¿Qué opinan de esta estrategia? Pero no es el único movimiento de mercado que cambiaría panoramas, aunque eso te lo contamos más adelante. Estás en Game News. La Superliga es todo un caos, ¿no? Pues parece que con el caos que ha provocado este terremoto en toda Europa y el mundo, hay un par de clubes que se arrepienten de su participación. Tal parece que los reclamos de FIFA y UEFA, la molestia de otros equipos y ligas, las protestas de jugadores y aficionados, fueron suficientes para que algunos grandes de la Premier dijeran, dice mi mamá, que siempre no. Mento se ha dado a conocer que el Manchester City arrancó un aluvión después de ser el primero en decir adiós oficialmente al proyecto de Superliga. Después del comunicado del City, otros equipos de la Premier dijeron adiós también de este proyecto. El primero de ellos fue el Arsenal, con una carta abierta a la afición, asegurando que fue un error pensar en unirse a esta liga. El Manchester United también dijo adiós por medio de su cuenta de Twitter, declarando no participaremos en la Superliga Europea. Le siguió el Tottenham y el Liverpool con los comunicados del club y al momento la Premier se baja de la Superliga. Antes de terminar el noticiero, la Superliga ha mandado un comunicado anunciando su cancelación, explicando todo lo sucedido y comentando que se buscará rediseñar el proyecto, por lo cual se acaba un capítulo en una novela que seguro nos dará mucho más de qué hablar. Es hora de cambiar de tema y dejar la Superliga a un lado por un momento. Ahora nos toca hablar del futuro de Eduardo Camavinga, pues mientras casi todos los equipos se preocupan por el futuro de los torneos europeos, otros clubes están aprovechando y haciendo movimientos que podrían modificar el mercado de verano. El centrocampista franco-angoleño es deseo de muchos, entre ellos el Real Madrid, y es que el jugador brilla por su calidad defensiva en el Rennes y se ha vuelto la obsesión para Zidane. Mientras el Madrid arregla el caos que se ha creado, otro club ya metió mano y parece que ya se quieren robar al jugador. El Bayern aprovechó el caos para intensificar los contactos con el entorno del futbolista, y según el medio France Football, se ha convertido en el principal contendiente dejando atrás al Real Madrid para fichar al jugador. El entorno de Camavinga se habría interesado en el proyecto del Bayern, además de la oferta económica y de crecimiento profesional. ¿Será que se lo ganen a los merengues? Cambiando de tema, hay malas noticias para Cristiano Ronaldo, y es que hay un director técnico en la mira para reemplazar a Pirlo, y ese DT Cristiano lo conoce y para peor no tiene una gran relación con él. El conjunto de Turín ha perdido la confianza en Andréa Pirlo y podría ser sentenciado muy pronto. El derbi ante Torino fue otro fiasco para la Juve y están hartos de cómo se está manejando el equipo, por lo que ya estarían pensando en el reemplazo de Pirlo. Y el nombre más sonado es el de Maximiliano Alegri, ex técnico del equipo, quien sería elegido para tratar de enderezar el barco y recuperar la grandeza del equipo. ¿Y eso en qué afecta a Cristiano Ronaldo? Hace unos días se dio a conocer la nota de que Alegri, antes de irse de su anterior etapa como DT de la Juve, el técnico habría pedido a la directiva que sacara al portugués del equipo, porque sería a su parecer la manzana podrida que estaría echando a perder al equipo. Alegri nunca se tentó el corazón en sentar a CR7 y quitarle minutos al comandante, ahora que es un veterano seguro que no le caerá nada bien a Cris. Y ya que hablamos de veteranos, tal parece que el futuro de Sergio Ramos está sentenciado, y esto lo dejó ver Florentino Pérez en la exclusiva entrevista que di ayer en El Chiringuito. Después de dejar claro todas sus posturas sobre la Superliga, el Prezi habló de temas del Madrid y entre esos temas se tocó el del futuro de Sergio Ramos. Cuando le preguntaron a Florentino sobre el tema dejó claro que no tiene más caprecio y respeto a Ramos, pero la verdad es que lo que dijo después no apareció muy convencido de renovarlo, pues dejó claro que Sergio ha sido de los que no han sido solidarios con el equipo al no querer rebajarse el sueldo en un 10%. Florentino dejó ver que Ramos no es su prioridad y declaró que tiene tiempo para arreglarlo, dejando en segundo plano a Sergio. Pero siendo sinceros, la verdad es que Ramos no tiene tiempo para esperar, porque no tiene toda la vida para poder arreglarlo. Como dijo Florentino, tu tiempo corre. Es que hay gente que es solidaria también con el club. Sergio Ramos no. Pero yo no tengo que decirle las cosas. No lo digo yo. Sergio Ramos aceptó bajarse el 10%. El año pasado sí. Este año no. No, este año tampoco. Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado. ¿Cómo vengan, meteros? ¿Será que se logra un acuerdo entre el Madrid y Sergio Ramos? Parece cada día más difícil. Sergio Ramos parece que tendrá que buscar nuevos panoramas, pero un jugador que ya habría comenzado a tantear un nuevo horizonte es Kylian Mbappé, que es uno de los grandes objetivos de todos este verano. Y tal parece que tendríamos pistas sobre su futuro. Mbappé tiene contrato con el cuadro de la capital francesa hasta el 30 de junio del 2022, pero ha demostrado públicamente sus dudas sobre seguir en el equipo y si el PSG no quiere perder millones, tendría que venderlo este mercado, lo que es cierto es que el París quiere retenerlo, pero parece que Kylian ya se ha decidido e incluso estaría buscando casa en otro país. El medio gol habló precisamente al respecto de la nueva casita que está buscando Mbappé. De acuerdo a esta información, Kylian habría pedido a una fuente de confianza que le busque una casa en Madrid, lo que parece más que un guiño a lo que quiere en su futuro. La fuente asegura que Mbappé ha reforzado este año su castellano que ya habla casi, casi perfecto. Además de instruir de que inicien las negociaciones de su nuevo domicilio en la capital de España. Resulta casi imposible que esto sea una coincidencia y una simple nueva adquisición inmobiliaria. Pero ustedes, ¿ustedes qué creen gambeteros? ¿Mbappé solo se compró una casita o ya sabe claramente cuál será su siguiente equipo? ¡Gracias!